Domestos, le llaman Domestos y viene a acabar con todos los gérmenes y la suciedad. Fuerte, tenso, rápido, efectivo, en tu cuarto de baño jamás falla el tiro. Protege tu baño, que es seguridad, le llaman Domestos y ya está en la ciudad. La ley del más limpio. La ley del más limpio.